Hoy no quieres saber del ex Ni que ningún bobo se le pegue Yo te lo voy a hacer como es Dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú Hace tiempo estás puesta pa' mí En mí una foto dime que hay pa' mí Que yo te quiero pa' mí ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Dime si me esperas sola Tienes delivery, guago la cola Voy desarmado, voy con la pistola Siempre le paso el rolo cuando escribo Con el pasto que tú enrolas Yo tengo el control, pero ella me controla Me siento forever el Alonso En el modo avión, mezclando pastillas con ron Yo tengo una con en el bron Que tiene más bombas que Donald Trump Yeah, puro y grande, todo grande Me enamora cuando me lo lambe Yo nunca me quedo, me quedo Estoy como guina que tiene su plan Pero en la cocina habrá la merquesina Que quiero meterte vecina Te gusta mojarte, yo tengo piscina Te gusta la retro, la de tu jejo son china Si china, no sé por qué la patrocina No eres el oficial, pero oficialmente Te meto en la oficina Ella es cubana y me dice hacer Ten mi location pa' que ahí me espere Tú callao' pa' que tu novio no se entere Tá dura sin que se opere Dice que conmigo hasta dentro del avión Se viene y grita como Celine Dion Una movie porno, pero sin el guión La echo afuera pa' que no haya embrión Yeah, yeah Conmigo está buchito Fendi Con tu novio ni la espuma Fendi Que te dé el frenteo que tiene Mercedes Y siempre lo tiene en ti Yo sé que tú no te metes con cualquiera Estoy puesto pa' ti pa' hacer lo que tú quieras Si me esperas sola, solida Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Si me esperas sola, te voy a robar mi loba Tú con ese nalga, esto a mí la cobra No me dejas pasar ni una bola, baby, doy mi fortuna Si le busco el play, llena el celu Tiene todos los temas de Osuna La mía, la bebé Trépate, llámelo como quiera Usted me dice que yo tengo cloud Pa' repartirle al que no le dé Y si está sola, solida Rápido solicita Que yo llevo en el ferro pa' comérmela completita Sola, solida Rápido solicita Que yo llevo en el ferro pa' comérmela completita Sé que te gusta lo que yo tengo Cuando me llamas Rápido la tarda Baby, espérame en bata Prepara la fogata con cara de sata El ropa interior se retrata Yo tengo la corpú, tú tienes la data Nos vamos en viaje, tú eres la safata Ella desnuda o me mata Se calienta, se prende, se trepa Casi siempre me sensata Baby, dame lo que quiero Tú sabes a lo que me refiero El hombre de acero, el vaquero De tu cuerpo me apodero No quiero pero dale primero Contigo te acelero Baby, dale suave, dale ligero Básame tu prisionero Toda la baby sobresale Toda los poderes Ella es la más que sabe Se pone atrevida Se toca el pelo Cara de mala y quiere que la grave Lo quiere suave Que la luz lo apague Toda una jefa me mira La cara se pone caliente No quieres que acabe Tú tienes que correr con la mía ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Sí, 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 sí Drop games